¡Vamos Reinaldo! 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 Chinita quien te rompió tu mucurita de barro Fue Sergio quien te rompió pa' que me hiciste llamarlo Chinita quien te rompió tu mucurita de barro Fue Sergio quien te rompió pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Bailamos mi niña Con los Reinaldos De la Sierra Desde la niña bonita, la que si sale bailar Mueve muy bien su cintura, todos la quieren mirar Lo que es de tuya Reinaldos Lo que ella quiere es bailar Ella no quiere descanso Lo que ella quiere es bailar Desde la niña bonita Es de la niña bonita, la que si sabe bailar Mueve muy bien su cintura, la que si sabe bailar Mueve muy bien su cintura, la que si sabe bailar Mueve muy bien su cintura, la que si sabe bailar Mueve muy bien su cintura, la que si sabe bailar Porque al rato se sabe bailar Mueve muy bien su cintura, la que si sabe bailar Mueve muy bien su cintura, la que si sabe bailar